Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de su noticiero online Primera Hora. Mi nombre es Yesbeth Alvarado Ávalos y les vengo a informar de las noticias más destacadas. Comenzamos. Felicita alcalde a enfermeras y enfermeros por su día. Con motivo de los festejos del Día de la Enfermera, el jefe de la comuna, Carlos Canturrosas Villarreal, visitó este pasado 6 de enero los hospitales general y civil para felicitar de forma personal a las también conocidas como Ángeles Blancos. El municipio recorrió las instalaciones del Hospital General, acompañado por su director, Mario Pérez Cos, y felicitó al personal de enfermería por la labor que realiza diariamente en beneficio de la comunidad. En más noticias, afianzan lazos de cooperación gobierno municipal y líderes de la CTM. El presidente municipal, Carlos Canturrosas Villarreal, se reunió con los representantes de los sindicatos en las instalaciones de la CTM, en donde degustaron la tradicional rosca de reyes acompañado de un desayuno. En dicho evento, los líderes del organismo laboral destacaron la inversión récord en obra pública, así como en educación, servicios públicos e infraestructura que realizará el gobierno municipal en 2014. En la reunión estuvieron presentes Enrique Rivas Cuellar, diputado local y coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Jorge Valdés Vargas, diputado local, Apolonia Carrizales de Lira, vigésima regidora, Carlos Germán de Andernández, secretario de Obras Públicas. Asistieron también Francisco Martínez Cortés, secretario general de la CTM, Daniel Peña Treviño, coordinador de la dirección del Golfo 1 y 2 del Sindicato de Trabajadores, Joaquín Treviño Reyes, líder del Sindicato de Choferes de Automóviles de Sitio y Camiones de Pasajeros, Ángela Magaña, oficial tercero del Registro Civil, y Pedro Robles García, secretario de Acción Política de la Federación. En otra información, Estados Unidos en su peor tormenta invernal. Tal es el extremo del frío que en algunas de las regiones de Estados Unidos, las autoridades piden a la población no salir porque podrían sufrir de hipotermia con solo exponerse unos minutos al frío polar por las temperaturas extremadamente congelantes, por lo que recomiendan quedarse en sus hogares y mantenerse bien abrigados. Chicago es una de las ciudades que está bajo el manto blanco de la nieve, registrando temperaturas el pasado domingo de hasta menos 50 grados. Las tremendas nevadas también han causado la suspensión de algunos vuelos de avión. En los deportes, el clausura 2014 arranca con seis empates. El torneo clausura 2014 arrancó con seis empates de los nueve partidos que se registraron en la jornada inaugural. Solo en tres partidos hubo ganador, situación que no se presentaba en el torneo de liga desde la apertura 2007. Solo las Águilas de la América, los Gallos Blancos y los Diablos Rojos del Toluca lograron salir con los tres puntos de sus respectivos encuentros. Los otros dos equipos se dividieron puntos en la fecha 1 del campeonato mexicano, la cual registró tan solo 15 anotaciones. En los espectáculos, mueren Nelson Nett y Alma Muriel. Este 2014 no ha empezado tan bien para el mundo del espectáculo, pues este fin de semana fallecieron dos grandes estrellas. El mundo de la música perdió al gigante de la canción, el brasileño Nelson Nett, quien a los 66 años murió el pasado domingo en un hospital de Cotia, en la región metropolitana de Sao Paulo como consecuencia de una neumonía grave. Nett fue conocido principalmente por sus temas Todo pasará, Pruébame, Mi manera de amar y Happy Birthday, My Darling. Por otro lado, la actriz Alma Muriel falleció el fin de semana a los 62 años, víctima de un ataque al corazón en su departamento de Playa del Cana. Muriel era conocida por sus papeles en las telenovelas El extraño retorno de Diana Salazar, Si Dios me quita la vida, Nunca te olvidaré y Destilando Amor, entre otros. Descansen en paz estas dos grandes estrellas. Esto ha sido todo por hoy. Si quieren saber más de estas y otras noticias, visita nuestra página www.primerahora.com.mx Mi nombre es Yasbeta Alvarado Avalos. Hasta pronto. ¡Gracias!